Música Hola mi querida gente de Youtube Bueno pues nunca he hecho este tipo de vídeos Pero la verdad es que me apetece hoy Hacer este vídeo, no sé por qué Y nada, me voy a maquillar Mientras casco un rato y os cuento Cositas de mi vida Así, porque sí Yo cuando por las mañanas Llevo a mis niños al cole Yo no me maquillo, yo odio eso De estar recién levantada y maquillarme Y más para ir al cole Solamente a dejar a mis niños La verdad Entonces yo No me maquillo por la mañana temprano ¿Vale? Y hoy que son las 11 de la mañana Que ya he llevado a los niños al cole He tendido la lavadora He hecho Unas cuantas complitas que tenía He escrito a mi madre Que se va a apuntar a un taller Aquí en la En la escuela municipal Y ya después de haber hecho todo eso Pues la verdad es que no sabía qué hacer Y he dicho Llevo muchos días Sin grabar a mi niña ningún vídeo Pero me he puesto a pensar Y digo ¿Y qué vídeo le grabo? Porque la verdad es que No sabía qué grabaron No tenía Compras No tenía No sé No sabía lo que grabaron Porque Enseñaron No tenía nada que enseñar en especial Y digo Y digo Pues nada Mira mientras le cuento un poquito De mi vida Y de lo que es mi día a día Me voy yo a maquillar Y ya estoy yo maquillado Para esta tarde Porque esta tarde Mi niño se va a entrenar Porque mi niño juega al fútbol Entonces los martes Y los jueves Tiene entrenamiento Y digo Pues nada Pues ya estoy yo maquillado Porque después del entrenamiento Nos queremos ir De compras Queremos ir al mercado Una Que tengo la nevera Pelada Pero tú no sabes lo que es Pelada De pelada Y Y quiero mirar los móviles Porque el mío Se me queda Pillaísimo No sé qué le pasa al móvil Lo he Lo he formateado Lo he Hecho todo lo que Lo que estaba en mis manos Pero ya el móvil no Ya no reacciona al móvil Y nada Entonces vamos a ir a mirar Los Los móviles A ver A ver qué veo por ahí Porque he visto uno Chino Un Xiaomi Que por lo visto ahora está Que dicen que está muy bien Ese móvil Y Ya le he echado el ojillo Lo he visto Las características son buenísimas Así que nada Pues voy a ver Si Si pillo Si vemos al móvil Y a ver qué nos parece Y todas esas cositas Y digo pues nada Pues mientras Pues me maquillo Ya estoy maquillada Porque ya lo único que me queda Es hacer la comida Y hoy había pensado Que voy a hacer arroz Para comer Porque la verdad Es que no sabía lo que hacer Y digo pues nada Pues voy a hacer arroz Que a mi niño Le gusta mucho El arroz Digo pues voy a hacer arroz Y poco más Es que ese es mi día a día No penséis que yo tengo aquí Un Yo que sé Un día Tengo un día común Como cualquiera Lo tenéis Cualquier día Que no trabajáis Supongo O de las personas Que no trabajáis Porque yo Que no trabajo Pues ya veis Tengo un día Muy normalito Arreglar la casa Grabar unos vídeos Para vosotras Poner lavadoras Fragar Hacer la comida Hacer cuatro mandados Porque La verdad es que hoy No tenía Iba a ir a comprar La frutería Pero Para qué Si luego voy a ir A mercadona Total Voy a la frutería Y compro cuatro tonterías Porque Mira en mi casa No comen fruta Los niños Solamente Come fruta Mi niña y yo Mi marido Tampoco come fruta No sé Que algún día Le dé así el venazo Y seguro Que cuando le da el venazo No hay nada de fruta En el frigorífico Bueno Que las únicas Que comemos fruta Son mis niñas Y yo Y Y la verdad es que yo Cuando voy a la frutería Pues no compro mucho Y de verdura Tampoco compro mucho Porque ahora Yo a la comida Le he hecho muy poquitas cosas Porque es que a mi hijo No le gusta Y Y para qué voy a echarle Tontarías Para que luego No se las coma Total Que Que yo cuando voy a la frutería Me hago Me hago gracias A mi misma Porque Yo voy a la frutería Y compro Que si dos manzanas Que si Que si dos Espera Dos pimientos Y eso es lo que compro No vais a ir a pensar Que Yo lo flipo allí Comprando Pero es que Es lo que os digo Para luego tirar la fruta Pues prefiero No comprarla Luego resulta que Mi hija La Compro yo fruta Y no se la come Pero le compro fruta A mi madre Y se la come La última vez Compré sandía Y compré Un cuarto Creo que se dice Si la mitad De la mitad Vaya Para que me entendáis Y después de comprarla Se tiró ahí un montón de tiempo Y dije yo No me la voy a comer Porque seguro que me la como Y la niña Quiere sandía Dije bueno Pues no me la voy a comer Bueno pues resulta que no me la comí Y al final Tuvimos que tirarla Porque se puso Se puso mala Y el otro día Dice mi madre Voy a comprarle fruta A la niña Y digo mira Pues no la compres Porque tengo ahí Media sandía Y tengo que gastarla Que luego se me pone mala Y la tengo que tirar Bueno pues ¿Tú te has comido la sandía? No Pues seguro que ahora He hecho mano yo Me la como Y la niña Quiere sandía Y como la halla fruta Pues me toca ir a comprar fruta Porque la niña quiere fruta Así que nada Pues eso Es que me he quedado sin batería Y no se por donde me he quedado Estaba hablando algo de la sandía Pero no se lo que he dicho Bueno pero tal Que la niña es Todo lo contrario Cuando no hay Es cuando quiere Y cuando hay No se lo come Así que nada Bueno Me voy a hacer un maquillaje Muy sencillo como veis Aquí me voy a poner Un poquito de color Pero solamente la parte de arriba Y la parte de abajo Me he hecho un delineado No me he echado Como habéis visto Ni prebase De sombra Ni nada Porque Es un maquillaje Súper sencillo Para salir a hacer Cuatro mandados Que hay que hacer Así que No me voy a preocupar Tampoco mucho De que quede genial Ni nada de eso Quizás la cámara No la veáis Pero si queda Si que te llevo Un poquito de De color ahí Y si queda un poquito de color Pero nada Simplemente eso Para llevar un poquito De color en el ojo No No voy a exagerar Hoy ni nada Porque Es tontería Y nada Voy a echarme Un poquito de rímel Que eso si que me gusta A mi Por cierto ¿Acordáis cuando me hice El El de esta de las pestañas? Pues ya Creo yo Que ya se me ha ido El efecto Porque Esta pestaña Esta pestaña de aquí Sigo sin Conseguir darle forma Yo no sé ya Lo que hacer Con esa pestaña Y creo que lo mejor Va a ser Hacerme el micro Micro No sé ¿Qué se llama? Bueno sí Como ponerte pestaña Porque Es que no hay manera De ponerla Para arriba La verdad es cuando me eche el rímel La diferencia entre Una pestaña y otra Y ya es que no sé Lo que voy a hacer Porque ya habéis visto Que me la rizo Y me la Todo lo que está En mi mano No lo hago Pero No consigo Que se me queden Para arriba Las pestañas Es que se me quedan Así Como para adelante No sé Una cosa muy rara Y la verdad es que ya no sé Que voy a hacerle A la pestaña Ahora veréis ¿Veis? Yo me estoy echando mi rímel Como lo he hecho Con la otra Y nada Que no consigo Que se me quede Además se me quedan Ahí los Palas juntas Que jodina Me da un coraje Que no se me vea bien La pestaña Porque la verdad Es que yo tengo Las pestañas Bastante largas Pero Esta de aquí Pues no tiene forma Entonces No tener forma Pues no se queda bien Mirad ¿Me notáis la diferencia Entre un ojo y otro? Porque yo si me lo noto Yo si que me lo noto Así que nada Voy a ponerme Un poquito De De línea abajo Que no me la he puesto hoy Voy a poner El color Carne Como siempre Para dar un poquito De luminosidad Porque encima Que tengo los ojos Súper pequeños Me pongo Un color oscuro Y ya apaga y va Bueno no se ve nada bonito Porque Porque claro No se ve bonito Se me ven los ojos Más pequeños todavía Así que nada Me pongo siempre Casi siempre Normalmente Yo antes Imaginaros Como he cambiado Como he aprendido En el maquillaje Que otra cosa Yo antes Siempre 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 La línea de abajo Era negra Siempre Yo los lápices De ojos negros Los gastaba A puñados Yo siempre era Negro Y fijaros Como he aprendido Al maquillaje Y todo eso Que al tener los ojos Pequeños Si te pones Un delineador negro Pues se te hace El ojo Mucho más pequeño Todavía Entonces fijaros Que yo ahora Es todo lo contrario Siempre utilizo Un delineador Color piel O un color clarito O intento A ver Hay veces que me pongo negro Porque Me pegan en el look Pero normalmente Procuro siempre Utilizar Uno Clarito Me voy a poner Un poquito De colorete No me voy a hacer Nada más Creo yo Me voy a poner Un poquito De colorete Para que se me vea Casi Un color Un color Diferente En la piel Y un labial Así potente Me voy a poner Este de Catriz Que la verdad Es que me ha gustado Bastante Además Pigmentan Super bien Super bien Ya ves tú Que tienes que tener cuidado Que si no te pones Un manchorron rosa Que parece a un payaso Y así lo pongo Muy Lo intento poner Muy ligero Pero ya veis Que pigmenta tanto Pues no os preocupéis Que ahora lo difumino ¿Veis? Y en este En esta Cuando pongo los coloretes En esta parte de la cara Siempre se me nota Más el colorete Que en esta No sé por qué Si Soy rara Tengo la cara rara Y yo no sé Por qué me pasa Mientras cosas De verdad Pero veis Mira Mira ese color Y mira ese O será por la luz Que yo me lo veo más Más potente O yo que sé Pero mirad Yo muchas veces hago así Para quitarme Para quitarme un poco de tono Porque es que ya os digo Que es que se me ve ahí Super 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 Rosa Ay el piercing Que es que se me ensucia El piercing Y me da un coraje Que se me vea El color ahí Super feo Porque se me pone el color En el piercing marrón Y parece que es que No me lavo la cara Bueno Yo creo que Me voy a ir así A la calle Yo creo que No me voy a poner Nada más Bueno Habéis visto Que vídeo más raro He hecho hoy Pero bueno Yo me he entretenido Y espero que vosotros También hayáis entretenido Si os gusta este tipo de vídeos Que mientras me maquillo Os voy cascando un rato Pues vosotros Me lo decís en los comentarios Me voy a poner Un labial rosa Me voy a poner este de El de El de este El de El de Lida Es que os dije Que me gustó mucho Y como es rosa Es rosa Y lo Y el coloreto Es coral Pues me pega Bastante Ya habéis visto Que no he delineado Total Para bajar ya A la esquina Por los niños Alcoli Tú sabes ¿No? Y como no voy Ni a comer Ni a beber Me da igual Que sea un labial De estos Porque Si se va Vamos Que no voy a comer Ni a beber Así que no creo Que se vaya Pero bueno Que ya estoy lista Niña Ya estoy lista Para irme yo A la calle A 3-4 Mandados Y poco más Habéis visto Que sencillica Pero por lo menos Lleva algo De color rico La cara Porque la verdad Es que esta mañana Parecía Digo Oye jamía Y mira que anoche Me acosté temprano Y pues A las 10 y media A la noche Estaba yo anoche Acosta Pero Ya habéis visto Que Como he empezado El vídeo Así de De rara Con la cara rara Y fijaros Con un poquito De color Lo que cambia A una niña Con mi moño Que ya sabéis Que cuando hace calor Yo me pongo Mi moño Mi moño Gitana Y nada Yo estoy súper contenta Súper feliz Y súper motiva Que si os gusta Este tipo de vídeos Que yo lo sigo haciendo Que yo A mi me gustan Y nada Que si no os ha gustado Pues no lo hago más Y asunto solucional Que nos vemos En el próximo vídeo Con muchísimos besos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!